... Johan Níe, propietario de la Casa del Rey Moro, ha presentado esta mañana junto al alcalde de Ronda en el Salón de Pleno Municipal... ...el proyecto de rehabilitación de la Casa del Rey Moro, que va a suponer una inversión aproximada de 2 millones y medio de euros... ...con un plazo de ejecución que podría oscilar entre los dos y tres meses. La actuación comenzará de manera casi inmediata debido al peligro de derrumbe del inmueble. Hay que recordar que el consistorio había realizado numerosos requerimientos al propietario de la Casa del Rey Moro... ...para la rehabilitación y puesta en valor de este bien de interés cultural. En el día de hoy, 13 de abril de 2011, el señor Johan Níe, en representación de la Casa del Rey Moro... ...ha presentado el proyecto de consolidación, proyecto básico y de ejecución de consolidación del Palacio del Rey Moro de Ronda. Me acompaña hoy aquí conmigo, al igual que el primer teniente alcalde, delgado de Turismo... ...a los efectos de haceros la presentación de este proyecto de restauración y consolidación... ...que nos tenía francamente preocupados. Yo le agradezco a Johan Níe que haya realizado a través de sus técnicos este proyecto... ...porque, como bien saben, el Ayuntamiento de Ronda había detectado, al igual que el propietario... ...que con el paso del tiempo la Casa del Rey Moro se estaba dañando seriamente... ...que además se trata de un BIC, se trata de uno de nuestros principales monumentos... ...y que, evidentemente, el Ayuntamiento de Ronda lo que quiere es que se actúe en el mismo... ...y que, a su vez, pues, si se actúa de forma turística con un proyecto que sea interesante para la ciudad... ...como el que sé y me consta que quiere la Casa del Rey Moro, pues, para la Alcaldía... ...y para el equipo de Gobierno, pues, mucho mejor, ¿no? Hace ya algún tiempo tuvimos que tomar la dolorosa medida de dar una orden de ejecución... ...al representante de la Casa del Rey Moro, que hoy me acompaña... ...porque, como os decía, estábamos francamente preocupados desde el equipo de Gobierno, desde la Alcaldía... ...por los daños en las estructuras, que podrían ser irreparables... ...y, claro, teniendo en cuenta los longevos de la construcción, las inclemencias meteorológicas... ...pues siempre estábamos con el corazón en vilo, porque pudiera pasarle algo a tan excepcional monumento... ...y tan querido monumento para todos los rondeños. Bien, con este proyecto de consolidación y ejecución de la Casa del Rey Moro y del Palacio... ...pues vamos a darle la tramitación más urgente posible. Yo le agradezco a Johan que sepa y comprenda lo que es la Administración... ...y, evidentemente, que tenemos que compartirlo con los intereses generales... ...al igual que con los particulares. Y, desde luego, pues, lo que queremos es lo que en un futuro él quiere y pretende... ...y ha luchado tanto desde hace tanto tiempo por él. Por ello, que es ese gran proyecto hotelero, ese hotel de calidad que nos dé un salto... ...cualitativo y cuantitativo, que tenga su aparcamiento, que tenga su zona y su espacio VIP... ...porque realmente Ronda necesita que un monumento de estas características... ...pueda tener ese aprovechamiento VIP que necesitamos. Es decir, VIP es de excelencia y creo que se va a conseguir con esto. Yo, nada más, decirle a todos los rondeños que seguimos en la tarea de la recuperación definitiva... ...y, sobre todo, de la recuperación para el turismo, de la recuperación para la economía rondeña... ...y, sobre todo, para la cultura y nuestro patrimonio. Es un día de gran alegría. Creo que hemos sido prácticos y que nosotros tenemos muchas ilusiones... ...en Ronda que haya un proyecto de excelencia turística y que sí estamos también muy conscientes... ...que la casa está sufriendo, está sufriendo daños y que nos hemos puesto de acuerdo... ...que como primera fase hay que ser realistas y hay que evitar que la casa se deteriora más... ...y a razón de esto nos hemos puesto de acuerdo que como paso primordial es recuperar la casa... ...y evitar que se siga deteriorando y en confianza que eso es realmente el primer pilar... ...para nuestro proyecto turístico y que, con toda confianza, que vamos un buen camino juntos. Muchas gracias, señor Alcalde. Gracias.